Para la persona que me solicito información de donde puede conseguir el cable cuando se rompe la resistencia es mejor comprar el cable es muy barato en ebay cuesta 6.45 de dólar más 1.29 de envío es muy fácil comprarlo por ebay espero que con esta información la persona que necesita reemplazar su cable para soldar espero que esta información les sea de mucha utilidad gracias por ver el video